Estamos en Para Contarte Mejor y ahora sí, se viene lo que yo te tanto estaba esperando. Igual, la verdad es que fue esclarecedor hablar del código contravencional, de esta reforma que se pretende hacer. Chicos, no se puede hacer, lo lamento. Yo no sé si trabajaron al Divino Botón a propósito o por desinformación, pero nos están diciendo por todos lados que no se pueden hacer. Está Jorge Bustamante específicamente hablando, tiene todo subrayado, no se puede, ya lo vimos, lo entendió usted señora desde su casa, lo entendí yo, lo entendió Ricardo desde el control, lo entendimos todos. Espero que lo entiendan ustedes, que son los que están cobrando 60 lucas por mes para que hagan las cosas como la gente. Jorge, hablemos un poco de la justicia, porque se está hablando muchísimo de esta politización de la justicia y de esto que un funcionario gana un concurso y es juez, un juez que era juez, es funcionario, pero sigue cobrando la jubilación como juez y después como funcionario. Que los funcionarios están, que los legisladores que están en el Consejo de la Magistratura quieren suspender a un juez, porque ese juez les estorba en investigaciones y en procesamiento. Hay independencia. Esta historia, lástima que no tenemos filmaciones en 1700, porque pasaba lo mismo, era la discusión en el medio de 1700. Alguna vez, hasta algún punto de la historia, el monarca era el presidente, no era presidente, el rey, el conde, bueno, era todo lo político, era todo lo legislativo, él dictaba las normas y era todo lo judicial, él condenaba, perdonaba, etc., era dueño total. Vino toda una reacción, los grandes filósofos del siglo XVIII, que dijeron, no, señor, usted no tiene su poder por orden de Dios, usted tiene, nosotros le estamos dando el poder. Porque ellos decían, yo soy el delegado de Dios y hago lo que quiero. Estoy resumiendo un poco, ¿no? La historia. Dijo, no, usted tiene el poder de manos nuestras, nosotros le estamos dando el poder y se lo vamos a dar el poder acotado, ¿no? Esta era la revolución francesa. Entonces, usted va a ser el monarca, va a haber una legislatura, un congreso, una asamblea que va a dictar las leyes y vamos a tener, vamos a dictar qué normas, usted se va a ajustar a estas normas, no va a hacer lo que quiera, ahí surgen los primeros, con becaría, las primeras normas penales, y también un poder judicial independiente, un juez independiente. Y ya ahí en ese momento se hablaba de la dependencia del poder judicial, que era cuando el poder político avanzaba sobre el poder judicial y también cuando el juez entregaba su independencia a cambio de favores. Claro. Porque también está eso, no sé, ¿no? Sí, porque lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquella época viene esa lucha de que el poder político quiere avanzar sobre el poder judicial, porque el poder judicial tiene una finalidad, ser un freno al poder político, protegiéndolos más débiles. Claro. ¿No es cierto? O sea, que el poder, esto qué quiere decir, que aquel que tiene poder no se abuse del poder, sino que se limite, sus derechos están limitados por las normas, sino el que tiene el poder puede hacer lo que quiera con el que no tiene. Sí. Entonces, siempre hubo un avance del poder político sobre el poder. ¿Y cómo es ese avance? Y ese avance, primero, avanza sobre el juez que se deja avanzar. Claro. El débil. O ponen a un juez que se deja avanzar, porque ya lo que está pasando es directamente que ya lo ponen funcional al juez. Bueno, a ese es otro temita que le doy. Entonces, o algún juez que tenga algún muerto en el placar, o ese, ese. El juez que no, no se deja avanzar, va a mantener su independencia. Pero es muy difícil en toda una estructura donde está tan relacionado un ejecutivo con un judicial, ¿no es cierto? Es decir, donde opera tanta gente, donde tienen tantas presiones, donde... Sí, pero a nosotros nos salen recaros los jueces. ¿Por qué? Porque el poder judicial, un poder ejecutivo que no sea respetuoso del orden constitucional, de los derechos de todo, que no respete de los derechos, la independencia va a tratar de avanzar, ¿no es cierto? Sí. Está en el poder judicial, ponenlo en freno. Sí. Bueno, está en nosotros decirle no. Y decir, cuando está bien, está bien, cuando está mal. No ser tampoco oposición, hacer lo justo, lo que se tiene que hacer. Aplicar las normas jurídicas. Para esto nosotros, para mí, mi idea es que hay que modificar todo el sistema de elección de jueces y hay que incluir a la comunidad en la marcha de la justicia. Claro. ¿No es cierto? Entonces, de nada sirven los concursos hoy en día para elegir un juez. No, porque todo el tiempo están tan desprestigiados, pero es real que están desprestigiados. Y da mucho. Vos fijate, un consejo de la magistratura, tres legisladores, tres integrantes del colegio de abogados. Los integrantes del colegio de abogados también pueden ser totalmente independientes o pueden ser empleados del Estado. Claro. Y tenemos que entender que hay una lógica presión, ¿no es cierto? De cuidar su trabajo, de cuidar algún beneficio que tenga, etc. Y me parece que hoy, ya no estamos en 1800, ¿viste? Me parece que hemos avanzado donde la comunidad se tiene que hacer cargo de otras cosas también. No dejar todo que un grupo de gobernantes hagan lo que quieran. No, porque aparte, con esto de la información y de que nos vamos enterando muchísimo más y que nos estamos metiendo mucho más en lo que está pasando en los diferentes poderes, nos enteramos, por ejemplo, que una persona que era funcionaria del Ministerio de Seguridad gana el concurso y que la mujer, por mensajito de texto, les pasaba las preguntas adentro. Nos enteramos nosotros. Y es juez. Bueno, yo eso no lo sé. No, vos no. Pero yo sí sé que sí hay un rumor siempre. En todos los concursos, ah, fulano ganó porque tiene una vinculación con... Claro. Por qué cosa. Entonces, para evitar esto... Lo puso tal. Es tremendo eso. O porque es pariente de fulano o porque trabajaba políticamente para Mengane. Y tenemos que evitar eso también porque por ahí la persona que gana lo ganó legítimamente. Sí. Y a mí me parece que lo que hay que hacer es ampliar el Consejo de la Magistratura donde intervengan ciudadanos, los empleados judiciales, de determinados ONG u organismos que tengan que ver con la marcha de la justicia. Hacerlo amplio. Y en una sola reunión que vaya el candidato y responda todo, incluso preguntas técnicas. Claro. Entonces, ahí la elección no va a dar lugar a dudas ninguna. ¿No es cierto? Sí. Y la otra es la participación. Nosotros tenemos ahora el tema del juicio por jurado. El proyecto nuestro, que está dando vueltas por ahí, incluye que juicio por jurado se van a realizar a los funcionarios públicos que cometan delitos en el que se hace esa función. Sí. Sabemos que hay toda una movida para sacarlo. ¿Por qué? Y porque se dice que a la gente no le interesa. Es cierto. Nosotros, con los canales crónicas, estamos viendo el robo, robo, robo. Y el interés por ahí de la población es el robo. Los delitos que comete cierta franja de la población. Y a veces, sí, miramos la noticia, un fraude, que sea, al día siguiente nos olvidamos y no nos preocupa demasiado. No nos preocupa porque no nos afecta a nuestra casa. No sé. Y me parece que, ¿viste cuando juran que Dios y la patria los demanden? Bueno, es decir, a ver, la gente que los juzgue, que el pueblo no juzgue, que el pueblo me juzgue, que sea real. Que sea real. Entonces, que los funcionarios públicos que están acusados de delitos en la función sean juzgados por el pueblo. Yo no estoy sacando la facultad de los jueces, ¿no? Te digo, pero me parece que los más justos. Sí. Que la comunidad juzgue. Nosotros nos vamos a sentir, me parece que vamos a ser hasta más respetuosos de la justicia. Porque incluso el funcionario que es inocente, y le dictás la absolución, que, oh, no, este, porque... Porque el juez, porque el juez... Porque, claro, y queda una duda. Sí, por supuesto. Esto que los juzgue. Jorge, yo no puedo dejar que te vayas sin preguntarte porque se habla mucho del pedido de suspensión al juez Fabio Igoldi, el juez de instrucción. En realidad el juez Igoldi está laburando con una celeridad impresionante. Yo me había enojado con Igoldi en un momento de... Estabas muy enojada. Estabas muy enojada con Igoldi. Muy enojada, pero no por algo político. Estaba muy enojada por una situación de una persona que me vino a ver y qué sé yo. Y es genuino. A veces se equivocó y... Bueno, por supuesto. Pero más allá de eso, hoy el tipo se puso los patalones largos, está procesando a quien tiene que procesar, está pidiendo desafueros. Y lo que estamos viendo es que el Consejo de la Magistratura, el oficialismo, con una parte de la oposición bastante funcional o el oficialismo, está tratando de correrlo porque tiene procesados que conocen, porque ahora pide desafuero del ministro de Economía, porque están pasando cosas que no se esperaban. El otro día alguien me decía que a Igoldi le dicen Robocop, porque viste que a Robocop lo crearon para que investigue a los otros, no a los propios que lo habían creado. Y ese le salió el tiro por la culata. Pero ahora lo quiero suspender. ¿No te da impotencia eso? Más allá de que vos quieras o no al juez Igoldi, que lo conozcas o no. Yo, es decir, a Fabio lo conozco porque fue secretario cuando yo era juez de instrucción, que pasamos también una serie de denuncias, eso ocurre. Él tiene muchas más, ¿no? No es cierto. Me ha superado hasta en eso. Superó al maestro. Nosotros, de la cama nosotros revisamos lo que le hace. A veces aprobamos todo, confirmamos, a veces revocamos, a veces modificamos, porque es una labor técnica, ¿no es cierto? El avance del poder político sobre el poder judicial también se manifiesta. Con un consejo de la magistratura diferente no pasarían estas cosas. ¿No es cierto? Entonces, si cometió una irregularidad, que se haya investigado. Pero sabemos cómo políticamente se puede avanzar sobre los jueces. Hay que ver si el juez se deja avanzar. Porque después, en última instancia, como nos ha pasado todo, todo se tiene que resolver jurídicamente. Tiene que haber una norma. Puedo hacer una denuncia, puedo hacer un gran ruido con una denuncia. Pero después se tienen que aplicar las normas. Y hay que ver si se pueden aplicar o no. Si las denuncias se han fundado o no se han fundado. ¿Vos confiás en que este pedido de suspensión no va a llegar a buen puerto? ¿Vos confiás en lo que está haciendo? Porque es de, por suerte, es de Estado público todo lo que está haciendo. El Consejo de la Magistratura tendrá que resolver, y los integrantes del Consejo de la Magistratura. Se van a hacer personalmente responsables de los viajes. Porque yo creo que también llega el momento de hacer responsables a los funcionarios, de lo que le hagan la función. Que no sea siempre el Estado el que responda. El Estado, bueno, ya lo hemos dicho en algunas resoluciones, ¿no? Un funcionario hace algo y después responde el Estado. Bueno, los miembros del Consejo de la Magistratura van a ser responsables de los que, si el doctor Igoldi hizo algo mal, lo tendrán que apuntar en derecho y decir que no, porque supongo que un proceso de esa naturaleza también puede llegar hasta la Corte Interamericana. No es cierto. Entonces, se tendrán que hacer cada uno responsables. Bueno, yo no sé, lo que no conozco la denuncia, no estoy en el Consejo de la Magistratura, lo que único que sé es que en algún lugar él tiene asegurado un juicio justo. Claro. Y los responsables, si él es responsable, tendrá que pagar. Que pagar. No están en la casa de gran hermano los del Consejo de la Magistratura. No es que pueden armar un complot para sacar al que está haciendo las cosas bien. No se puede, es la justicia. No, no, mirá, te digo en mi caso personal, una de las denuncias que me quedan, que hace como cuatro o cinco años, no sé cuánto, por haber cumplido con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces vos sabés que te hacen una denuncia por algún motivo, y a veces los denunciadores después están del otro lado, ¿no es cierto? Te hacen una denuncia por un motivo, pero está en vos si le das importancia o no, porque tu tranquilidad es saber que actúas bien. Nosotros creemos como ciudadanos que los jueces, nada, necesitamos confiar, como confiamos en nuestro médico, necesitamos confiar en la justicia, necesitamos tener jueces que sean confiables, no jueces que se reúnan con funcionarios por el costado. Basta, sos juez o juez, hermano, basta. Bueno, un Consejo de la Magistratura con participación popular puede evitar mucho de esto. O sea, introducir a la comunidad en la marcha de la justicia. Sí, sería fantástico, sería fantástico, porque ya en el Poder Legislativo muchos no estamos creyendo, en el Poder Ejecutivo, bueno, llegamos al colmo de la mamarrachada, en el Poder Judicial es lo que nos queda. Es más democracia, imitar otras democracias. Mirá si me toca a mí ir al Consejo, ¿qué sería, por sorteo o licitación? Ahora los legisladores van por licitación, que sea por sorteo. No, por licitación eran algún tiempo, por licitación eran los comisarios en la provincia de Buenos Aires. ¿En serio? Se licitaban porque eran, después esto ha cambiado y, bueno, pero ha, por supuesto que ha cambiado, ¿no es cierto? Y este gobierno no nos lo va a permitir, pero en un tiempo era por licitación, vos pagabas a la comisaría. Qué horror, qué horror. Bueno, y ahora debes estar pagando para que saquen al juez Igoldi, deben tener un susto a algunas. Lo que es Igoldi, nosotros le hemos revocado cosas, estamos, tres jueces miramos, no estamos de acuerdo, algunas hemos modificado y otras hemos aprobado. Igoldi es un juez muy técnico, eso es muy técnico. Sí. Lo que lo destaca es su tecnicismo. Entonces, habrá que ver si cometió algún error legal. Claro, si no, que los otros paguen por todo esto que están haciendo. Y es lo que corresponde. Sí, sí, es lo que corresponde, está buenísimo. Jorge, gracias por habernos. Muchas gracias por la invitación, Valero. Vamos a seguir, vamos a seguir. Que estés acá, gracias, me han recibido muy bien y sentí muy cómodo. Es como en familia. Gracias, Jorge, me encanta, te viniste haciendo juego conmigo sin saberlo. Estamos en Composé. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. La doctora Adriana Paredes, que debe estar divina del otro lado esperándome, nos va a hablar de enfermedades respiratorias. Estamos en invierno, se viene el invierno, ¿está en invierno o no? Estamos en otoño. Estamos en otoño. Bueno, pero ya empezó el frío y todo el mundo anda engripado. Vamos a hablar con la doctora Adriana Paredes. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. Gracias.